Hola viciados, muy buenas a todos Hoy vengo a hablaros de Jungle Speed VH Un juego de 2 a 10 jugadores a partir de 7 años Y con una duración estimada de 15 minutos Bueno, con la duración no estoy muy de acuerdo Bien, vamos a ver lo que nos trae la cajita Vale, en primer lugar nos vamos a encontrar con esta redecilla Que tiene todas las cartas dentro Las cartas, la peculiaridad que tienen es que son resistentes al agua Están plastificadas, vale, las podéis ver aquí Que no son cartas de cartón tradicionales Sino que vienen siendo de plastiquete Vale, con lo que son resistentes al agua Así que el juego está destinado a que nos lo bajemos a la piscina Nos lo bajemos a la playa y se nos pueda mojar y nos estropee Vale, esa es la peculiaridad que tiene Vale, que más, tenemos el manual que nos contará las reglas del juego Las reglas del juego son las mismas que el juego original Vale, simplemente pues tiene la peculiaridad De que son diferentes símbolos y los materiales ¿De acuerdo? Voy a contar cómo se juega por si no lo conocéis y lo queréis ver Pero si ya conocéis el jungle speed normal Lo que tiene de diferente son los materiales ¿De acuerdo? Vale, ¿qué más? Tenemos el tótem, que es de plástico Como viene siendo habitual Y ya está Bien, veamos cómo se juega Bien, la preparación de este juego es muy sencilla Vamos a poner el tótem en el centro de la mesa Y vamos a repartir las cartas de forma igualitaria entre todos los jugadores Vale, el objetivo del juego es deshacernos de nuestras cartas El primer jugador en deshacerse de sus cartas será el ganador de la partida Hay diferentes formas de librarnos de ella que ahora las veremos una por una Bien, pues para jugar vamos a elegir un jugador inicial Que va a destapar una de sus cartas y la va a poner frente a él Es muy importante destaparlo enseñando hacia adelante ¿De acuerdo? Nunca hagáis esta de mirarla y poner Siempre hacia adelante De esta manera lo tendremos que hacer lo más rápido posible ¿Vale? Lo vamos a seguir haciendo así todos los jugadores Podéis ver que hay símbolos que son muy parecidos Pero lo que se trata es de buscar símbolos que sean exactamente iguales Estos no cuentan, ¿de acuerdo? Y en principio el color tampoco se tiene en cuenta De momento Bueno, pues seguiremos destapando Fijaos que estos no coinciden ¿Vale? Pero como se está haciendo rápido es posible equivocarse ¿Vale? ¡Hola! Coincidencia Vale, en este caso tenemos una coincidencia Que la tengo yo con el señor fantasma Cuando exista una coincidencia Se desatará un duelo entre nosotros Y el duelo se resuelve siendo el primer jugador en agarrar el tótem De tal forma que los dos tendremos que lo más rápido posible cogerlo Y el primero que lo coja ha ganado el duelo Tenemos normas por si los dos jugadores lo agarran a la vez Que es simplemente contar cuántos dedos ha puesto cada jugador Ganaría el que tenga más dedos sobre él Personalmente a mí me gusta la lucha a muerte, ¿no? Y que gana el que se quede con él Pero bueno, hay veces que por mucho que tiremos Lo más probable es que reventemos el tótem Así que vamos a intentar ser civilizados Aunque nosotros no lo seamos, ¿vale? Bueno, los jugadores que no tengan coincidencias Estarán al margen del duelo En este caso, que el señor fantasma y yo hemos tenido un duelo Pues el perdedor del duelo, que por supuesto va a ser él Va a coger todas las cartas que tengamos en los montones Él y yo Y las va a meter bajo su mazo ¿De acuerdo? Más cositas Si en un momento dado Algún jugador por las prisas Se confunde y agarra el tótem O hace un ¡Ay! Lo ha tirado Y el señor fantasma se me ha ido por ahí Pues si las cartas no coinciden exactamente El jugador que lo ha tirado Va a quedarse con todas las cartas de la mesa No únicamente con las implicadas Así que en este caso Si el señor fantasma hubiera hecho esto Se quedaría con todas las cartas Y las metería bajo su mazo Sea cual sea el caso Que ganemos el duelo O que alguien se equivoque Le tocaría el turno al siguiente jugador Que sacaría una carta nueva Así de sencillo Todo bien, ¿verdad? Vamos a complicarlo un poquito Aparte de las cartas normales También tenemos cartas especiales Que tendrán diferentes efectos Bueno, lo primero es La carta con flechas hacia adentro Cuando un jugador la saque Todos los jugadores Rápidamente intentaremos agarrar el tótem De forma normal El que pierda no le pasa nada Pero el que gane Va a coger todo Su montón de descartes Y lo va a meter bajo el tótem Cuando alguien pierda un duelo Aparte de llevarse Todas las cartas perdidas También se va a llevar Lo que haya debajo del tótem ¿Vale? Para ello sirve esta carta A continuación Vamos a ver la carta Con flechas blancas Esto significa Que mientras esta carta Este en algún montón Boca arriba Desde este momento Se van a tener en cuenta Los duelos entre colores No entre formas Aquí podemos ver Que en este momento No hay duelo posible Entre el señor fantasma y yo Pero al sacar la carta De color blanco Ahora mismo tenemos un duelo Y tendremos que pelear Con normalidad Se aplican los mismos efectos Que un duelo normal Tanto si ganamos Como si nos equivocamos Y esta carta Va a seguir activa Hasta que se tape Una vez que se tape Volveremos a buscar formas Y por último Tenemos la carta Con flechas hacia afuera Esta carta Al ponerla Pues todos los jugadores Tendremos que sacar Una carta a la vez Lo más sencillo Es que todos contemos Uno, dos, tres Y destapemos una carta A la vez Con lo que es posible Que salgan duelos Inmediatamente Que se resuelven De la manera habitual Así que si yo hiciera esto Pues el jugador fantasma Recibiría Mis cartas Las suyas Y el bote Lo que haría Bajo el totem Que va Bajo su montón Que bien se me está dando Esta partida Jeje Bueno pues de esta manera Vamos a seguir jugando Poniendo cartas en el centro Resolviendo los duelos Resolviendo las cartas especiales De forma habitual Y esto seguir así Hasta que un jugador Coloque su última carta Esto no le garantiza ganar No tiene más cartas Pero aún sigue teniendo Esta pila en frente suyo De esta manera Vamos a seguir jugando cartas Y cuando le llegue el turno A este jugador Pues no hará nada Sigue jugando Con esta carta sobre él Y este jugador No va a ganar Hasta que se deshaga De este montón Lo puede hacer De cualquier manera Ganando un duelo Por un error De un rival O Poniéndolo bajo el totem Sea cual sea el caso Cuando un jugador Se desprenda De todas sus cartas Pues ese jugador Habrá ganado la partida Y en eso consiste Jungle Speed Beach Y nada ¿Qué os ha parecido? ¿Lo conocíais? ¿Lo habéis probado? No olvidéis poner vuestra opinión En los comentarios Recordad Que si os ha gustado el vídeo Hacedmelo saber Mediante un like Y si no conocías el canal Recuerda suscribirte Para estar atento A más juegos Partidas Y mucho más Por mi parte Poco más hay que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!